Saludos para Dario Klein, buen día. Buenos días. Y grises. Felicitaciones. Violetas, como todos los lunes. Este es el agrandado de la mesa. Graciano Pascale, buen día. Bueno, si es por agrande también, cuatro goles no se hacen todos los días, ¿no? No, y vienen peleando lados. Sobre todo Peñarol. Y un gol casi a lo Messi de esto, y a no, es una cosa tristísima. ¿Leonardo Costa en qué posición anda? No, Peñarol. Peñarol también, así que. ¿Y Miguel Fernández Galeano? Nacional y Olímpico, una mañana olímpica. Olímpica mañana. Otro que se viene. Todos agrandados. Tenés acá varios que están tratando de tirar de tu camiseta. Vamos al primero de los temas de nuestra agenda. Hablemos de política partidaria. En estos días, Tabaré Vázquez volvió al ruedo y lo hizo en dos actos públicos en los que manejó un claro mensaje orientado a las elecciones del año 2014. Primero fue el jueves, en un acto de presentación de un libro a propósito de la vida de un militante del Partido Comunista, conversaciones con Victorio Casartelli. Ese día, Vázquez decía lo siguiente a propósito del Frente Amplio. Es la fuerza política que tiene el mejor proyecto político para que los uruguayos vivamos mejor. Y la exigencia es seguir trabajando de esa manera y hacia el futuro por un país mejor, por un país más fraterno, por un país más solidario. Su segunda intervención fue el sábado en el Comité Nacional del Partido Socialista por los 90 años del nacimiento de Vivian Trías. En esa ocasión, Vázquez volvió a jugar fuerte con su discurso. Y cuando decimos el mejor proyecto político para que los uruguayos vivan mejor, no estoy diciendo el único proyecto político. Porque acá en este país hay otro proyecto político. El proyecto político de la derecha, el proyecto político neoliberal. Y está el proyecto político de la izquierda uruguaya, que es el proyecto político de nuestro Frente Amplio. Los dos proyectos políticos tuvieron oportunidad de demostrar lo que pueden hacer. Y vaya si quedó bien claro que con el proyecto político de nuestro Frente Amplio, los uruguayos, hoy vivimos mejor. Parecía un Vázquez en campaña, ¿no? Parecía que estaba hablando en un acto público, en la calle, en un estrado, ¿o no? ¿Darío? Evidentemente, en primer lugar, todavía me sorprende encontrarme con algún colega o algunos analistas que ponen en duda que Tabarrió Vázquez va a ser el candidato del Frente Amplio en las próximas elecciones. En teoría sigue apartado de la política. Yo creo que no hay ninguna duda. Este juego que está jugando ahora, si se quiere, de no confirmar su candidatura ya lo ha jugado en otros momentos. Y evidentemente es bueno para no desgastarse, es bueno para sus aspiraciones. En segundo lugar, yo creo que sigue mostrando, más allá de alguna metedura de pata que puede haber tenido, que hasta ya estoy empezando a dudar si fue una metedura de pata o fue a propósito, una gran habilidad política, tanto en la forma como en el contenido. Después si quieren lo analizamos, pero en la forma, en el momento, en cómo son sus pequeñas intervenciones, cómo las va dosificando, y en lo que dice también que me parece que muestra habilidad. Gracias, ¿no? En las dos grabaciones que tú elegiste para presentar el tema, da la impresión de que está hablando en el mismo lugar, porque el mismo concepto, la misma frase, la misma imagen, la utiliza en dos instancias que son completamente diversas, porque una es la presentación de un libro y otra es un aniversario de una figura legendaria del Partido Socialista, como Vivian Trías, que fue una figura renovadora dentro de la propia izquierda uruguaya. Pero quiero decir que casi con las mismas palabras y el mismo concepto los vuelca en dos instancias diferentes, lo cual da la idea de que viene con un discurso articulado, viene con un enfoque ya de alguna manera libretado, en el mejor sentido de la palabra, de la expresión, para este regreso a la vida política. Además llamó a la unidad partidaria, además exhortó a trabajar en la actualización ideológica del Frente Árbitro. Sí, esos fueron los temas. Simplemente como adelanto para lo que vamos a poder decir seguramente en una segunda intervención, yo tengo mis dudas sobre el momento en el que se produce este reingreso, de alguna manera, del doctor Vázquez en la política partidaria, porque coincide, en primer lugar, con un momento muy complicado del gobierno y por lo tanto del Frente Amplio, pero además la complicación y el momento difícil está vinculado, digamos, tiene muchas raíces, pero está vinculado a un tema como el de Pluna, donde su propio gobierno y él mismo tuvieron un papel muy importante. Entonces, es muy complicado entrar en una campaña que va a ser muy larga, muy extenuante, muy degastante, en un momento que quizás, no pienso, no es el mejor para los intereses del propio doctor Vázquez. Yo creo que el expresidente Vázquez lo que hace fundamentalmente, se puede ubicar una parte de su discurso, cuando dice, tengo una última exigencia, que es que haya un tercer gobierno del Frente Amplio. Yo creo que él se coloca en una tesitura, y quizás de respuesta a lo que planteaba Graciano, en un contexto en el cual decir, bueno, este es el momento de empezar a dar certezas, no solo certezas respecto a su candidatura, sino certezas respecto a lo que el Frente tiene que hacer. Él habla siempre en esas metáforas médicas, habla de una homeostasis, un equilibrio interno. Ya que tú eres médico, aclaranos. Es equilibrio, es el equilibrio, la homeostasis es el equilibrio dentro del organismo, digamos, el balance. Y él dice que hay que hacer un balance entre valores y definiciones programáticas, base social. Insiste mucho en el tema que gobernar, no solo tener un programa, sino tener capacidad de diálogo con la base social, creo que tiene bastante que ver con algunos de los conflictos que tiene hoy el gobierno. Gobierno y Estado, o sea, la responsabilidad del Estado. Yo creo que ahí es un resumen, no sé si Darío se refería a eso, muy importante de ubicar desde dónde plantear la necesidad de ir a un consenso político y social. Incluso es una referencia muy particular, a mí me llama mucho la atención. No alcanza con tener decretos y resoluciones que finalmente queden después en un escritorio si no las hacemos articular con la sociedad. Yo creo que eso es Vázquez. Vázquez es pragmatismo ilustrado. Y es un pragmatismo ilustrado que, de alguna manera, es muy bueno para la política. Porque no es perder de vista la necesidad de una actualización ideológica, discutir con algunas cuestiones. Algunas de las amenazas en las que se los coloca. Él ha dicho una filigrana muy buena, por ejemplo, en el tema marihuana. Él dijo que la marihuana hacía daño. Lo pienso con él y lo tendría que pensar todo el mundo. Y creo que eso no está en discusión. Y después dice, veamos qué hacemos con el mercado. Pero creo que Vázquez lo que está mostrando es eso, es raciocinio y corazón. Y me parece que ese equilibrio de la política es muy interesante sin hacer ninguna comparación. ¿Y la última intervención en esta primera rueda? Sí, Vázquez tiene un gran don del momento y una gran capacidad para hablar de los temas que le hacen... O sea, para no hablar de los que le hacen daño y hablar de los que él entiende que se siente firme. ¿Pero a ti te parece que este es un buen momento para aparecer? Digo, preguntándote a partir de lo que señalaba recién Graciano. Yo creo que es necesario porque es como nuestro Salvador Jesucristo en este momento, ¿no? Es decir... Yo creo que todo es Jesucristo del Frente Amplio. Sí, claro. No, no, no. Cuando digo nuestro Salvador me refería... Es uruguayo. Él como uruguayo, reflexiona como uruguayo siempre lo ha hecho. A ver, creo que en este momento para el Frente Amplio necesita una voz de esperanza y de certeza y de liderazgo. Yo creo que el gran problema del Frente Amplio en este momento es un problema de liderazgo terrible que está teniendo. Y si no aparece alguien que creo que genera los consensos mayoritariamente, por lo menos, dentro del Frente Amplio, mi impresión es que aparece justamente en ese momento a tratar de que el ganado vaya... Y que esto con todo el respeto, digo, es decir, que es una metáfora. Es decir, que la gente trate de encauzarse sabiendo que él va a estar. Primera cuestión. Yo estoy de acuerdo contigo, Darío, que no hay nadie que pueda dudar que no. No, pero ahí empiezan a aparecer otros que se van sumando y que creen ser, porque todos en políticas quieren ser y por qué no puedo ser. Entonces él me parece que viene a buscar... Lo que admiro es la capacidad para hablar de cosas intrascendentes y que hacen a la épica de una organización. ¿Cómo? ¿A qué estás hablando? Claro, porque es decir, somos la fuerza, somos el proyecto antiriberal, pero no hay un concepto. Y eso solo lo hace quien tiene una capacidad para liderar y para desenfocar al discurso. Yo creo que el gran problema es que Vázquez tiene una capacidad muy fuerte para que le sea difícil que le entren las balas. Y porque él sabe más o menos cómo encauzarse por donde hay caminos sin balas. Eso tiene una doble lectura también, porque quizás hace eso porque no sabe hacer otra cosa. O los otros no le saben pegar, porque eso está... Pero no quiero decir, me parece que la figura de Vázquez, vamos a entendernos, es la figura... Al ser la figura más importante del principal partido mayoritario del país, es por lo tanto la figura política más importante del país desde esa óptica. Fue un presidente de la república, está volviendo y sin duda es una figura de primer nivel. Es una de las dos o tres figuras más importantes y yo creo que por las razones que dije antes es la figura más importante. Ahora, vuelvo al tema inicial, el tema del momento y digamos la condición es en la que emerge. Leonardo hablaba de una especie de Jesucristo salvador. Yo en mi cuenta de Twitter ironizaba con la condición de bote salvavidas. Porque en un momento donde el Frente Amplio está pasando dificultades muy serias, sin ninguna duda, lo reflejan las encuestas, entre otras muchas variables, la figura de Vázquez empieza a ser vista por muchos, bueno, como la persona que los va a ayudar a sobrevejar a este momento. Ahora, eso también tiene otra lectura y es, ¿se van a salvar todos en el Frente Amplio o no? Porque en los episodios de hoy, los que están viviendo hoy el Frente Amplio del país, de alguna manera forman parte también, entre otras muchas cosas, de un conflicto interno en el Frente Amplio. Entonces, ahí también es un tema de preocupación. Ningún partido y ningún gobierno sale inmune a 10 años de gobierno. Es decir, es evidente que Tabaré Vázquez es probable que no llegue al tercer gobierno del Frente Amplio con la misma fortaleza que emergió en el primero. Pero también es cierto que, precisamente por eso es que él, para mí, dosifica muy bien sus intervenciones. Y este era el momento apropiado para que él surgiera. Justamente en un momento difícil, él vuelve a aparecer como esa esperanza, como esa solución a los problemas del Frente Amplio. Pero también he marcado en dos planteos que él hace muy fuertes. El de la actualización ideológica, que es algo que él cree realmente y creo que es algo que para él es muy importante a la hora de volver al poder. Y mantener esa división que para mí la deja muy clara también de entre derecha e izquierda, ¿no? Que creo que también tiene que ver con su habilidad como político. Yo creo que Tabaré, lejos de rehuir los debates necesarios que va a tener la experiencia de gobierno este y la anterior, quiere anticipar, tener un espacio de intervención en esos debates previo a la campaña electoral. Es notorio que hay algunos de los temas que están planteados que necesitan de una respiración y una discusión. Y él coloca dos ejes. Poco lo decía Darío, pero los quiero volver a caracterizar. Por un lado, un proyecto estratégico de desarrollo contrapuesto al de la derecha. Será más o menos sustantivo, Graciano, pero hay una propuesta. Es decir, este es el modelo de país que tendrá. Una idea de identidad. En lugar de irse por las vicisitudes de cómo le va al gobierno en temas puntuales, sin que esto sea menor, dice, discutamos un proyecto y confrontemos un proyecto. O sea, tomo distancia del gobierno, quiere decir eso. No, 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 eso lo dices tú. Lo que yo digo es... No, no, es una interpretación que yo hago. Lo que yo hago es, hablemos del proyecto. Por eso, hablemos del gobierno. Hablemos del proyecto y no del conflicto, que me parece que es una cuestión interesante. O sea, entren de hacer un análisis político. Hablemos del proyecto. De un proyecto que no le ha ido mal. Nos guste o no. Después hacemos toda una tertulia para si le ha ido bien o mal. Pero a la gente creo que básicamente sabe que no le ha ido mal el proyecto. Después vienen las externalidades, etc. Pero lo segundo que plantea... Se puede discutir si le puede haber ido mejor, pero que le ha ido mal... No lo podría decir casi nadie. Pero se dice, se dicen muchas cosas. Pero lo que yo quiero decir, y termino con esto, es que a su vez la dupla de proyecto con actualización ideológica tiene un tema que es muy interesante. Es decir, no nos alcanza otra cosa que yo siento que Tabaré Vázquez está haciendo con lo que tenemos. O sea, este tema no se arregla con el piloto automático. Si Tabaré pensara que tiene que llegar a último momento como salvador, ya sea como salvavida o como Jesucristo, dado las referencias que se han dicho, ¿no? Y tiene que llegar al final. Esperaría el final. Tabaré yo creo que está queriendo hacer una cosa mucho más importante que la noticia de que vuelve, que podía no ser noticia. Que es armar desde ya una propuesta de la cual reconstruir el discurso para un tercer periodo. Que no es discutir con el actual gobierno, es construir la propuesta del tercer periodo, que no es piloto automático. Porque poner el piloto automático es fácil, pero lo peor que le puede pasar nota a Tabaré, al país, es poner el piloto automático. O sea que no hay duda que hay que hacer una actualización, no hay duda que hay que discutir qué cosas están pendientes, y eso es lo que propone Vázquez con mucha claridad. Algunos mensajes de los oyentes. Marcos se pregunta, ¿actualización? ¿Actualización? Vázquez presenta al mundo otra vez dividido entre izquierda y derecha. ¡Qué pereza! ¿Eso es actualización? Ojo, hay izquierda y derecha, pero se acabó la Guerra Fría, advierte este oyente. Por otro lado, Cristina manda un mensaje que tiene destinatario dentro de la tertulia. Dice, el momento ideal para que Vázquez se presente para Pascale sería nunca. No, no, pero no es así, porque yo en estos temas razono con frialdad y con un enfoque técnico. Yo cuando surgió la figura de Mujica, fui el primero acá en la radio que habló de Mujica y dijo que iba a ser candidato y presidente y la gente se reía de mí. O sea que yo en esto lo analizo desde el punto de vista técnico, y lo que digo, ¿me puedo equivocar o no? Lo digo sinceramente. Leonardo, ibas tú. Sí, yo creo que un poco lo que decía el colorado, Rocío. El colorado. Volvió mi nombre que nunca... Ese es Miguel Fernández Galeano. Ese es Miguel, es más conocido como el colorado. Bien recibido. Y no de los colorados míos. Ya preguntaba en la inteligencia, ¿esta gente nos va a tratar bien? Estaba subiendo un ascensor y digo, señora, soy del frente. Yo no, porque creo que usted era un doctor colorado. Bueno. Nos tratamos muy bien, por cierto. Bueno, volviendo al tema, yo creo que justamente la habilidad de Tabaré Vázquez es hablar de un proyecto y tratar de enamorar a la gente. Porque, a ver, esto como siempre, por la vereda que yo camino, y Luis Váez decía, y por la que yo camino es diferente, ¿no? Pero en la vereda que yo camino mucha gente se encuentra con votantes frentistas que están desilusionados. Entonces, se necesita enamorar. Y no se enamora la gente hablando de los problemas actuales. Se enamora tratando de vender un proyecto diferente de desarrollo. Reencantar. Reencantar, está bien. La realidad es que la realidad actual del gobierno es una realidad preocupante. Y no lo digo preocupando, preocupado además. Porque me parece que las idas y vueltas que está teniendo el gobierno, no tanto capaz el presidente, pero sí el gobierno, le están haciendo mella en algo que la izquierda pretendió vender muy bien, que era la capacidad de gestión que tenían ante los problemas. El problema es que los problemas, cuando son grandes, hoy por lo menos eso está en duda. Entonces, lo que me parece que la aparición de Tabaré Vázquez lo que trata de hacer es eso, justamente. Y es en donde es más difícil discutir. Cuando uno discute sobre el proyecto y no discute sobre la gestión pasada, la posición se va a sentir mucho más cómoda discutiendo la gestión pasada. Un apunte más, simplemente, ¿qué es esto? Me parece que yo reconozco que el intento es ese, lo estaban señalando Leonardo y Miguel, que el intento es ese. Ahora, ese intento pasa por alto. Una cosa que yo creo que es capital y es que en una instancia electoral, sobre todo cuando hay un gobierno saliente y con chance de aspirar a un nuevo periodo, que es la tendencia natural de todo gobierno saliente ser reelegido, lo que está en discusión es la gestión del gobierno saliente. Es decir, el candidato, de alguna manera, si se quiere, es la gestión del gobierno. Y de eso se benefició Vázquez en su primera postulación, cuando él, de alguna manera, contrastaba con el periodo anterior. Era la contracara. ¿Cómo hace Vázquez ahora para ser la contracara del Frente Amplio? ¿Cómo hace para ser la contracara de Mujica y al mismo tiempo ser mujiquista y Frente Amplista? Este es el dilema. Y el otro elemento que quiero señalar es simplemente que el regreso de Vázquez está ponida en la renovación en el Frente Amplio. Un hombre que cuando se acerque la próxima elección va a estar más cerca de los 80 que de los 70 años, está ponida en la renovación. Y eso es malo para el Frente y para cualquier partido político. Sobre los dos temas, muy breve, ¿no? Es decir, primero que creo que no toda la gestión puede ser mirada como la mira Graciano. Yo creo que la revista Políticas en estos días, a mí mismo, que estoy cercano del gobierno y de la política, me sorprendió. Hay un listado larguísimo de concreciones, de hechos logrados por este gobierno que realmente sorprenden. Lo que hay es un tema de algunos cuellos de botella que no se han resuelto aún, que son complejos, pero no creo que la idea respecto a la gestión de gobierno no sea ni de continuidad ni de avance. Y en segundo lugar, yo tengo la impresión de que Vázquez, cuando plantea la renovación ideológica, sin duda también va a plantear el tema de otros modelos de relacionamiento para dirigir el país. Yo creo que va a haber renovación generacional, él la puede liderar, y va a haber que articular los actores con más experiencia en otro rol. Yo no estoy viendo más un tema de repetir gobiernos de personas, sino generar equipos de gobierno que, de alguna manera, designen para la labor ejecutiva a personas jóvenes. Yo creo que ese es el camino para Uruguay, lo desarrollan otros países, y ese puede ser un buen camino para Uruguay. Y él sabe que necesita el apoyo de las bases, y creo que también esto apunta a eso, a llegar al poder con el apoyo del núcleo duro del Frente Amplio.